Hola familia bonita, hoy os traigo este calendario de adviento con 24 productos de maquillaje. Otra novedad que ha traído Mercadona Deli Plus para todos estos regalitos que se avecinan en las fiestas navideñas. Aquí tenéis una toma de todos los productitos que trae de maquillaje. Me parece que este calendario de adviento está bastante bien, bien completito. Ahí estáis viendo con más detalle todas las cositas que trae, desde sombra, antifase, lápices de ojos, lápices de cejas, pinzas, un montón de productos, incluso un neceser como estáis viendo. Y ahora os dejo con la captura de todas las cositas que trae este calendario de adviento, creo que está bastante completo y el precio son 24 euros. Si os ha gustado, sígueme para más vídeos de novedades de Mercadona Deli Plus. Un besito, chao.